Con vistosas exhibiciones de sincronía y destreza, unos 5.000 campechanos participaron en el derrotero del desfile conmemorativo por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo en un tramo del malecón de la capital. Las tradicionales tablas rítmicas de los estudiantes de planteles de educación media y media superior, así como los bailables y los ejercicios de adiestramiento militar y disciplinas deportivas, conformaron un largo mosaico multicolor que se movilizó desde el asta Bandera Monumental hasta el monumento al prócer campechano Pedro Sainz de Baranda. El público asistente fue menor que en años anteriores, dado que no fue día feriado, pero aún así cientos de campechanos acudieron al Boulevard Capitalino para admirar y aplaudir las evoluciones de los participantes en este desfile deportivo militar que tuvo una duración de 90 minutos. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision. Gracias por ver el video.